Día de las notas, lengua, 1, matemáticas, 3, ciencias naturales, 1, social, 2, alemán, 1, música, 4, castigado el 15 de abril hasta el 4 de mayo sin ordenador, sin salir y sin televisión, un porque esas dos fechas, los Barcelona Madrid. A tomar por culo. Un día viendo noticias, Asalto en Banco deja un saldo de dos lesionados. El robo de vehículos aumentó un 13, 3% el trimestre pasado. 35% de las empresas del país ha sufrido de fraudes económicos en los últimos 12 meses. Ataques a manifestantes obstruye vialidades y deja por lo menos 50 heridos, por los menos 300 denuncias de mujeres maltratadas en lo que va del año. No puedo creer que haciendo tanta delincuencia en la actualidad, aún nadie haya robado mi corazón. Música En el PC. Fouken, ¿ya estudiaste para el examen de mañana? No mamá. ¿Y qué estás esperando? Ponte a estudiar. Ok. Su puta madre se pondrá a estudiar. Bueno, si me pondré a estudiar, solo tengo que hacer varias cosas y griega. Un día completo haciendo estupideces después. En el examen. Mierda. Más tarde. ¿De qué me sorprendo? Yo me esperaba esto. En la casa. Mierda Fouken, te dije que estudiaras para el examen. Eso era lo que hacía. No estudiaste y te quedaste haciendo cosas estúpidas, ¿verdad? Sí. Pero no eran cosas estúpidas, eran interesantes. Ah, iré a dormir un poco. Creo. Hijo, ven aquí. Ya tienes una cierta edad y creemos que debes saberlo. Ni los reyes magos ni Papá Noel existen somos nosotros. Venga ya, si yo ya lo sabía. ¿Ya? ¿Ya lo sabías? Ja 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 ja, pues claro que sabía eso. Bueno, pues nada, ¿puedes irte a tu cuarto? Vale. Bueno, ¿ha ido mejor que lo previsto? Pues sí. Mientras tanto, tú en tu cuarto. Tras darle muchas vueltas. Un momento, ¿y cómo os puede dar tiempo a llevar todos los regalos en una sola noche? Grandes mentiras de la vida. Este año si me voy a estudiar, no te va a doler. Solo miro las últimas viñetas y me desconecto. Nunca más me he hecho un trago. Yo, ¿te debo? ¿Te juro que ni me acordaba? ¿Verdad, nigga? Yo crucé con la luz en amarillo. ¿Qué? Págalo tú por favor, que mañana te lo devuelvo. Solo somos amigos. En cinco minutos llego. Tengo una novia en el pueblo. Ya ja ja. Una más y ya. Volvemos en seis minutos. Esta viñeta se ha acabado. No se lo voy a contar a nadie. Profesora, aquel día estaba enfermo. Si quiero. Esta viñeta aún no ha terminado. XDDD. Tontencio, solo por preguntar, ¿tienes alguna alergia? Sí, Tontencio, ¿soy alérgico a los gilipos? Estordudando. Disculpa, Tontencio, quería decirte que soy alérgico a los gilipos. Estornudando. Un momento. Ahora lo entiendo todo. Me quiere contagiar un virus mortal. ¿Qué? 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 Señor, el nacimiento está lleno, no cabe más gente. De acuerdo, tomaremos medidas. Tengo una idea, le diremos que se tiren a una piscina vacía, el que no se tire estará curado. De acuerdo, Loquencio, Tontencio, Idiotencio, tiraos a la piscina. Primero tú, Loquencio. Bien. Ahora tú, Tontencio. Bien. Enfermo. Ahora tú, Idiotencio. Un momento, no se tira, eso significa que estás curado. No se lo digas al doctor, no sé nadar. Yo con mi hermana. ¿Fuquen? Estoy aburrida, ¿qué podemos hacer? Eh, podemos jugar fútbol si quieres. Suena bien, pero fútbol de playa. Bien, yo busco el balón. Genial, yo conozco una cancha que está por aquí cerca. Un rato luego. Es aquí. Aquí no hay nada. Vaya, la última vez que vine había mucha arena. Tranquila, yo lo arreglo. ¿Cómo? Peras. Dos feminazis hablado. Bla, 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 bla. Oigan feminazis. Vivan los hombres. A correr se ha dicho. Feminazis usan, tormenta de arena. ¿Dónde estabas? Solo cálmate y observa. ¿Lo ves? Te dije que lo arreglaría. 1. Principalmente los pantalones vaqueros se fabricaron para los trabajadores de las fábricas. Y de las minas y todos eran de color marrón. 2. Originalmente la tela de Gin iba a ser utilizada para hacer tiendas de campaña. No funcionó la idea y se retomaron los rollos para hacer pantalones. 3. Poco antes de la segunda guerra mundial, estos pantalones eran solo usados por hombres. 4. Los movimientos feministas reclamaron el derecho de la mujer a vestir pantalones en su lucha por la igualdad de género con el hombre. 5. Tras la película Rebelde sin causa en la que se popularizaron el uso de vaqueros, estos se prohibieron en la segunda mitad de la década de los 1950 en lugares como iglesias, teatros, restaurantes, escuelas, ya que los asociaban con rebeldía y violencia juvenil. 6. La evolución del pantalón, sobre todo de los vaqueros, vino a unida explosión de rock and roll, el cine Oduo Ondes y el movimiento hippie. 7. Las primeras mujeres en usar pantalones eran mal vistas, hasta la década de los 80 que ya fue normalizado. Al principio los pantalones masculinos llevaban la cremallera en la parte delantera mientras que los de las mujeres en el lado izquierdo. 8. Estrellas de momento como Martin Monroe y Marlon Brando empezaron a llevar estos pantalones públicamente por lo que dejaronse una prenda considerada vulgar y de clase baja. 9. Un estudiante de la Universidad de Alberto, Canadá, usó el mismo pantalón vaquero durante 450 días, sin lavarlos. Creo que ya siento hora de lavarlos, empieza a oler un poco mal. 10. Los vaqueros traen un pequeño bolsillo justo arriba del bolsillo derecho para guardar monedas y se usaba para guardarse el reloj actualmente tiene poca utilidad. 10. Hermano pequeño aparece. 10. Fuken, el otro día estaba viendo una viñeta de Yoshi en CC, mirando los comentarios descubrí que birdo es transexual y en wikipedia que Yoshi es mujer. La vi, nico, lo sé todo, anda vete. 11. Está bien, Fuken. 11. Pestañeo. Hijo de puta. En algún lugar del mundo, en algún lugar del continente americano, en algún lugar de Venezuela, hay varias personas con mucha hambre y que están en la calle buscando comida. 11. Pero seguiremos a uno especial, que le sucederá algo increíble en el camino. El especial es Fuken. 11. Vaya, tengo mucha hambre. Aunque mi madre me dijo que cuando llegara, me haría una deliciosa cena. 12. Pero tengo hambre ahora, y no hay señal de comida por ningún lado. 12. No, no hay nada. No importa, iré a mi casa y esperaré a mi madre. 12. Espera, ¿qué es eso de allá? 12. Magoooooooon. 12. Estaban deliciosos. Le llevaré uno a mi madre. 12. Hey Fuken, ¿sabes quién soy? 13. Claro, eres el narrador. 13. Así es. 14. ¿Y qué haces? 14. Nada, solo quería saber si te acordabas de lo que dije anteriormente. 14. ¿El qué? 15. Lo de hay varias personas con mucha hambre buscando comida en la calle, ¿te acuerdas? 15. Sí. 16. Entonces sabrás que tú no eres el único en la calle con hambre. 16. Ajá. 16. Y todos también quisieran calmar su hambre con un mago también. Como ellos. Así que te recomiendo que guardes ese mago, claro si quieres salir vivo de ahí xddd. Aunque, pensándolo bien, yo creo que ya lo vieron. Así que solo te queda correr. Adiós xdd. 16. Un argentino caminando por la calle. Cuando mujer española sabaje aparece. 17. Oiga, podría coger mi bolso por un rato. Gracias. 17. Eeeh, creo que ya está. 17. Gracias señor. 18. ¿Qué mierda ha sido eso? 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 19. Objetivo de la vida según los memes, conseguir mayor cantidad de dinero posible para después no saber en qué gastarlo, conseguir amigo, o alguien con quien socializar. 19. Terminar de entender la trama del videojuego. 19. Crear la viñeta más épica de todas. 20. Que empiece la película. 20. Convertirse en presidente. 21. Aprobar un examen. 21. Me la suda. 21. Obtener el trofeo de platino de la vida. 22. Jugar Half-Life 2 Episodio 3. 21. Vayamos de marcha. 21. Primero vayamos a Guin y luego a la disco. 22. Ya tú sabes. 22. Porque el único al que le gusta la niña y los videojuegos. 23. Porque todos se tienen que colocar para divertirse. 23. A mí no me va nada de eso. 24. ¿Será verdad eso de los mundos paralelos? 24. ¿Dónde todos es al contrato? 25. Seguro que me a otros yo es un tío super popular y atlético. 25. Al mismo tiempo, en un mundo paralelo, a las 18 quedamos para hacer unas partidas. 26. Bueno vayamos primero al Kyosoku a comprar el último número Gil Pochizu Okuro no Mikosidoto. 25. Buena idea. 26. ¿Por qué soy el único que le gusta hacer ejercicio y colocarse? 26. ¿Por qué les tienen que divertir los videojuegos? 27. A mí no me va nada de eso. 27. ¿Será verdad eso de los mundos paralelos? 28. ¿Dónde todos al contrario? 29. ¿Seguro que mi otro yo es un tío super popular y otaku? 29. Me mesé en un examen de conducir. 30. No he dado ninguna clase y me presento mañana. 31. Estaba muy nervioso pero me ha tocado ir por autovía. 31. He aprobado a la primera sin dar clase. 31. He suspendido pero me han pagado el desayuno. 32. El examinador me dijo que estaba suspenso por saltarme un semáforo en ámbar. 33. Nadie me dijo que tenía que examinarme. 33. He aprobado y encima me he ligado a la hija del examinador. 34. He atropellado a un hombre y así he aprobado. 34. Me han atropellado cuando cruzaba la calle. 35. Aprobé a un chico que había atropellado a una persona. 35. Me salte un semáforo cuando el examinador estornudo. 36. Mis padres no me dejan el carnet. 36. El examinador aprobó a su hijo habiéndole saltado tres pasos de cebra y dos semáforos. 37. El examinador anotó en su librería suspenso sin haber arrancado siquiera. 37. No fui al examen porque me quedé comiendo cereales. 38. Suspendí a todo mundo menos a mi hijo. 38. Me dio un apretón y tuve que parar en un bar para ir a mear. 39. ¿Por qué cojones he suspendido? 39. Me la suda, el examinador es mi padre. 40. El examinador era gay y me guiño el ojo. 40. Lógica de las madres. 40. Mamá, me pican los ojos. ¿Qué? Esto es de estar tanto tiempo en el ordenador porque bla 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 Mamá, se me ha perdido la zapatilla Pues esto es de estar tanto tiempo en el ordenador y bla 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 Mamá, se me ha perdido la zapatilla Pues esto es de estar tanto tiempo en el ordenador y así bla 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 Mamá, tengo hambre Más mejor polo que bla 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 What the fuck? Mamá, ¿por qué todo lo que me pasa es culpa del ordenador? Yo en el PC, cuando madre salvaje aparece. Fuken, ven en este instante. ¿Qué pasó? ¿Y ves este montón de basura? Tranquilamente mamá, solo son papeles. Estos papeles son basura, deberías quitarlos, quien sabe que podría haber aquí Mamá no exageres, los limpiaré ahora Que sea así, cuando regrese no quiero ver esto, entendido Si, esto no está tan sucio, en fin, iré por el recogedor Podría haber cualquier cosa aquí si como no que podría ser en este montón de... Cuando hueco salvaje aparece Mierda ¿Dónde estoy? Bienvenido a China extranjero 160 kilómetros por hora xddd ¿Puedo ver su carnet? No llevo cartera Ok, ¿puedo ver entonces los papeles del coche? ¿El coche no es mío? Bien, ¿y dónde está el dueño? Lo mate, llevo el cuerpo en el maletero Capitán venga aquí por favor, ¿va todo bien, señor? Sí, gracias El oficial dice usted robó el coche, mató al dueño y no tiene cartera ¿Es eso verdad? No, aquí están el carnet y los papeles del coche, gente Y como puede comprobar no llevo nada en el maletero Apuesto que también dice que iba en exceso de velocidad Diga Hola guapa ¿Tienes novio? Sí, y lo quiero con toda mi alma ¿Quién eres? Tu hermano Y ahora mismo se lo cuento a pata Cabrón, no se te ocurra decirle nada Diga Hola guapa ¿Tienes novio? No, no tengo ¿Quién eres? Soy tu novio, desgraciada ¿Cómo que no tienes novio? ¿Te avergüenzas de mí o qué? Perdóname cariño Es que mi hermano me acaba de hacer una broma Para decirle a mi padre que tengo novio Tú sabes que te quiero, amor mío Es broma, soy tu padre Y una cosita más Estás castigada un mes sin salir Problema un ater Yo en clase El jueves examen de los tres últimos temas Mirando mi agenda Pero, profesor Tenemos muchos exámenes durante esta semana ¿No podría retrasar el examen a la semana que viene? Por favor No, no puedo La semana que viene tengo mucho trabajo Tenéis que aprender a trabajar duro Así Pero profesor Eso es muy injusto Porque usted si puede cambiar los exámenes de fecha en nosotros, ¿no? Injusto Pero ¿Cómo te atreves? ¿No te das cuenta que tú y yo somos distintos? Tienes razón Somos distintos Yo no puedo un sueldo fijo por tocarme los cojones Valió la pena Yo con mi novia Carrie podrías a comprar la comida Pero amor estoy muy cansado y me duele la pierna Hazlo, no follas en un Hazlo, no follas en un No te jade lo que tú quieres si me dejas sin sexo No soy tu esclavo de hacerlo Y hazme un sandwich O te echas en mi casa ¿Quedó claro? Ahora mismo voy Carrie Quiero una bolsa de goditos de esas que llevan un tazo en el interior ¿Qué tazo me habrá tocado? No hay ningún tazo dentro Me han timado Mientras tanto el kiosco Hola, dame una bolsa de doritos A ver, ¿qué me ha tocado? Dos tazos Frases imposibles de decir para un borracho 1. Gracias, pero no quiero acostarme contigo 2. No, yo no quiero beber más 3. Lo siento, pero tú no eres mi tipo 4. Una hamburguesa No gracias, estoy a dieta 5. Buenas noches gente Mañana voy a trabajar 6. No quiero pelearme contigo 7. Oh, no, no podría Nadie me quiere oír cantar 8. Gracias, pero no soy bueno balilando 9. ¿Dónde está el baño? Yo no veo en la calle 10. Juro que nunca lo voy a hablar por teléfono a mi ex Servicio técnico de arreglamos todo tipo de computadoras Vaya, esto es lo que necesito para borrarme todos los virus y arreglar mi SD Señor, vengo a dejarme CPU Creo que tengo el virus justin Y a ver, le enciende y me sale por no gay No se preocupe señor, nosotros somos expertos Para mañana ya estará listo Vengo a dejar mi CPU Hoy yo estaba trabajando en el registro Y accidentalmente cambié en K y local machine No se preocupe, revisaremos a fondo para corregir el problema Se me dañado la webcam y cuando viajo ya no puedo chatear con mi gato Misifu No se preocupe señita, seguro es cosa de actualizar los drivers y reconfigurar En un, este, no sé qué pasó No se preocupe señor, nosotros lo revisaremos para ver dónde está el problema Mira Fook en cuanto trabajo, pero para eso estudiaste sistemas 5 años en la universidad Formatear, 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 formatear Tuve que formatear, pero ya están las máquinas señores Con mi mujer en la cama tocándonos Amor, follamos Ahora no tengo ganas mi amor, solo quiero que me abraces ¿Otra vez con lo mismo? No sabes conectarte con mis necesidades emocionales como mujer ¿Verdad nigga? Estoy cansado de esto hoy, me voy al PC Bien dormire sola Debo pensar una manera de hacerle ver lo que se siente cuando hace esto, ya lo sé ¿Mañana será mi venganza? Al día siguiente estando de compras Vida, ¿Cuál de estos tres vestidos opinas que compre? Los tres ¿Pero que coj, de verdad me comprarías los tres? Por supuesto ¿Está bien puedo llenarme estos zapatos de 500 euros? Llévatelos ¿Me compras también este bolso? Todo lo que quieras Oh mi vida, no sabes lo que feliz me haces Gracias Con tal de vete bien haría lo que sea En la caja, a solo una persona de pagar todo lo elegido Amor ¿Qué mi vida? Mi amor, creo que ahora no tengo ganas de comprar todo esto, tan solo quiero que me abraces Pepe, ¿pero por qué? ¿Cómo me preguntas eso? ¿Acaso no sabes conectar con mis necesidades financieras como hombre? Bueno, soldados Ya que habéis vuelto de la guerra de Iraxanos y Salvos Os mediremos y según lo que midáis os darremos en dorales Bien, Fuquentio ¿Desde dónde quiere que le mida? A mi desde los pies a la cabeza Bien, Troyencio ¿Desde dónde quiere que le mida? A mi desde los pies a la mano Son dos, cuarenta, te daremos doscientos cuarenta mil dólares Bien, Putencio desde donde quiere que le mida A mi desde la punta del pene hasta los huevos Putencio y los huevos En ira Comiendo y viendo de Minator 2 Mierda, me estoy miendo pero muy cansado para ir al baño Le viendo el vaso Oh, mucho mejor, soy un genio Tirando el vaso como un dios Hey, si tío voy para allá, nos vemos Tres horas después Uff, que bueno, me voy a meter un rato a cese Hay cosas que están claras Limpiar sodios Limpiar líquidos Haz que un día Hielo salvaje uso caída ¿Qué coño? No sé si barrerlo rápido O fregarlo cuando se derrita Seamos sinceros Mamá Voy a tomarme un actino ¿Quién será ahora? Dos horas de teléfonos después Sí, mamá Yo también te quiero Adiós Bueno, voy a tomarme un actino Soy retrasado 10 tipos de jugadores en los shooter FPS El troll El camper El pro El loco El hacker El noob El que no para de hablar El que inventa una excusa El que tiene lag El ninja El que no para de hablar 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 El que no para de hablar